hola qué tal cómo estáis mi nombre es marta y os doy la bienvenida de nuevo a la cocina lista hoy voy a preparar una versión vegana del chocolate nama que es un postre japonés que se prepara solo con tres ingredientes este chocolate está delicioso y tiene una textura súper fina que se derrite en la boca está riquísimo y es súper fácil de hacer y si queréis saber cómo se hace no os vayáis porque comenzamos ya para esta receta vamos a necesitar 250 gramos de chocolate negro lo vamos a cortar en trozos muy pequeños con la ayuda de un cuchillo grande y una vez picado lo pasamos a un bol en segundo lugar pesamos 150 gramos de la parte de arriba de una lata de leche de coco que se habrá solidificado después de haberla refrigerado durante una noche a continuación en una sartén antiadherente ponemos la leche de coco y 50 gramos de margarina vegana calentamos a fuego medio sin parar de remover hasta que ambos ingredientes queden fundidos y perfectamente integrados mantenemos a fuego medio y retiramos en cuanto que empecemos a ver burbujas vertemos la mezcla sobre el chocolate y removemos sin parar para que el chocolate se derrita y se mezcle con estos dos ingredientes pasamos la mezcla a un molde forrado con papel vegetal y alisamos la superficie dejamos enfriar y llevamos al frigorífico durante un mínimo de cinco horas pasado ese tiempo desmoldamos y cortamos en cuadrados de tres centímetros pero previamente habremos cuadrado la pieza de chocolate cortando los bordes llevamos con cuidado todos los trozos a una tabla y los colocamos dejando una separación entre ellos los espolvoreamos con cacao puro y listos para comer está increíble este chocolate y me recuerda un poco a las trufas en fin si os ha gustado esta receta darle a me gusta suscribiros y compartirla para que más gente pueda disfrutar de esta delicia y nada más ya me despido por hoy os mando un gran abrazo y nos vemos con la próxima receta adiós